Cuba cerró con broche de oro su actuación en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad, que concluyó este domingo en la ciudad húngara de Seguet. Un título, dos subtítulos y tres medallas de bronce fue el saldo de la comitiva antillana, un preámbulo de lo que podría acontecer en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio. El metal aureo se lo agenció Fernando Dayan Jorge en el C1 a 5000 metros. En esa misma distancia, Cuba alcanzó también la presea de bronce por intermedio de Serguet Torres. Antes, los dos mejores canoistas cubanos en la actualidad habían entrado segundos en el C2 a 1000 metros. También con medalla de plata, culminó Yaris Leidy Cirilo en el C1 a 200 metros. Las otras preseas de bronce correspondieron a la propia Cirilo en el C1 a 5000 metros y José Ramón Pelier en el C1 a 500 metros. Tras estar más de un año sin intervenir en competencias internacionales, el resultado es un claro ejemplo de la fuerza y la salud con la que goza este deporte en nuestro país. La segunda parada de la Copa del Mundo está pactada del 21 al 23 de mayo en la ciudad rusa de Barnaul. Allí volverán a subir a la canoa los cinco representantes antillanos, todos clasificados ya para los Juegos Olímpicos de Tokio. Daniel Gotay para Cuba Ahora. Daniel Gotay para Cuba Ahora.